No, no dejaré que te los lleves, así que vete. ¿Quién carajos eres? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Todo esto fue idea de rey. No creo que debería llevármelos, estoy de acuerdo. ¿Eres un tipo raro? Sí, el más raro. Nadie es más raro que yo. Oye, un tipo raro no diría eso. Un raro lo negaría. Entonces, ¿me los llevo o no? Sí. Dios, no. Es decir, se supone que rey lo haría. Yo no puedo hacerlo. Sus escuelas están a media hora de distancia. Así que, ¿tu mamá tiene ese caso con mi ex? Sí, a mí tampoco me gusta eso. No tiene por qué gustarte. ¡Aron! Kelly, vengan, vengan. Hay algo, algo divertido aquí. Vengan. Hola, viejo. Bueno, él es Harold y ella es Kelly y, eh... Él es... Scott. Scott. Él los va a cuidar. Gusto en conocerte, Scott. Hola, Harold. Un placer conocerte. Por primera vez. Si hace algo extraño, díganme. No importa si les dice que no lo hagan, me dicen. Estoy segura de que no es un tipo raro, pero podría equivocarme. ¿Oyeron? Los quiero. Está bien. Te amo, mamá. Te amo. Te amo, mamá. Adiós. Presta atención. Claro. Tómalos de la mano. Gracias. Mira a ambos lados. ¡Mira a ambos lados! ¿Por qué grita? ¡Dios! Como sea. Que tengan un buen día en la escuela. Espero no sea un mal día y ahora dale un beso de despedida a tu hermana. No hacemos... Solo hazlo. ¿Ves? ¿No fue lindo? Ahora, si muere mañana, recordarás eso. Que le diste un beso. Ten un gran día. Adiós, viejo. Presta atención. ¿Por qué voy a morir? No lo sé. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Crees que eres inmortal? Hola. Scott. ¿Qué pasa? Oh, hola. Hola. Eh... Solo vine a saludar a los niños. Están por aquí. Ah... Pues... No están aquí. Fueron con su abuela. Claro. Ah... ¿Qué tienes en las manos? Intento abrir esta botella de vino, pero creo que destruí el corcho. Ah... ¿Podría ayudarte? Sí. Sí. Por favor. ¡Sí! Sí. Bueno... ¿Y estás esperando algún amigo? Ah... No. No. Solo necesito tiempo para mamá. A veces... Las mamás necesitan beber cuando los niños no están. Ah... Yo... Podría acompañarte. También necesito tiempo para mamá. Claro. Pero... ¿Tienes edad para beber? Sí. Tengo edad suficiente. Preferiría fumar. ¿Te molesta si fumo? ¡Ay, no! ¡No! ¿En serio? Abramos las ventanas. Es martes. ¿En serio? Porque... Rey odia cuando fumo hierba. Mmm... Pues... Yo odio a Rey. ¡Fabuloso! ¿Sabes? Tienes a los niños más dulces y adorables que he conocido en mi vida. No puedo creer que Rey sea su papá. Lo sé. ¿Y te digo algo? ¿Sabes qué pasa con Rey? Nunca he dicho nada malo de él frente a los niños. Lo cual es muy difícil. Porque es un imbécil. Sí, me lo imagino. Bueno, yo no soy tu hijo. Así que... Adelante. Suéltalo. Cuéntamelo todo. ¿Sabes que lucha activamente para no tener la custodia de sus hijos? ¿Y eso se puede? Sí. Es una locura. Tu hija me cantó el otro día. ¿Qué fue lo que cantó? Algo de Oklahoma, me parece. Y de verdad odio esa mierda, pero ella me encantó. Es un angelito. Pensé que era un robot los primeros días que pasé tiempo con ella. Lo sé. Es tan perfecta. Es un cretino de mierda. Sí, él solo quiere verlos en la cena los miércoles y los domingos. ¿Pero por qué querrías a tus hijos si no tienes un apartamento y duermes en la estación de bomberos? Es decir, tú... No puedo creerlo. ¿Qué clase de hombre adulto no puede pagar su propio apartamento en Staten Island? Qué fracasado. Perdió todo nuestro dinero en apuestas. No tiene hogar, no tiene dinero y es un padre irresponsable. ¿Qué está haciendo tu mamá con él? Pues mi mamá no tuvo sexo en 17 años. Creo que su estándar es muy bajo. ¿En serio? Sí. Es bueno en la cama. Odio aceptarlo. Bueno, no necesitaba saber eso. Sí. Tiene un pan hermoso.